Ahí hay pocitas por si la gente se quiere venir a bañar a que restaurante la olla Lugar muy interesante donde puedes venir a comer, a bañarte en piscina, a bañarte en el río, en las pozas que está Puedes ver como nace un río, puedes pescar Bienvenidos a Josué Ventura Vlogs, comencemos Hola señores, como están? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura, un nuevo lugar por conocer Pues miren, este día vengo a recomendarles otro restaurante, pues es un restaurante bastante nuevo Está ubicado en Izalco, justo enfrente de Altecoxol, bueno a un lado de Altecoxol, allá está Altecoxol Miren, aquí andamos con estos dichos creadores de contenido, pues nos hemos venido a conocer Ojo, este restaurante es de nuestro amigo de El Yuca, es una yuca pero exquisita Que está ahí, pues la gasolinera DLC, pues miren acá es la entrada Ya andamos bastantes creadores de contenido, les vamos a mostrar el menú y todo lo que les ofrecen acá Así que, entremos gente, comencemos esta degustación y esta engordación mis señores Bueno, como punto de referencia pueden tomar Altecoxol, aquí entrando por la gasolinera DLC Y esta calle que viene aquí, es la que viene del centro de Izalco Pues aquí está, esta es la entrada, vamos a ir ahorita al restaurante La Olla, La Parrilla Bueno, vamos a entrar, pues andamos bastantes, ya entraron allá Van a estar haciendo bulla Andamos varios creadores de contenido señores, así que vamos a entrar Miren, como primera impresión que se van a llevar señores Miren, hay ahí, hay naranja, mandarina, miren que bonito, la naturaleza Súper fresquito Bueno, este es el restaurante La Olla De nuestros amigos de El Yuca Pues vamos a dejarles esta recomendación De este bello lugar Así que, bueno, donde han dejado las motos estas Solo, solo firmas veo aquí Bueno señores, ya estamos en el restaurante La Olla Ya entramos Y pues miren, para que vean acá Lo que les ofrece, pues les ofrece bastante naturaleza Acá está una pequeña piscina tipo alberga Y pues allá está también una glorieta para que ustedes puedan estar Y pues el resto del restaurante se los voy a mostrar Después cuando estemos comiendo Pero quiero que vean algo interesante y bonito que tienen Pues nos comenta acá la administración del río Pues que, perdón, del restaurante Es que estoy viendo un río señor Ya les adelanté la sorpresa, perdón Nos estaban contando que este río Pues prácticamente es de verano, dicen Es bastante interesante Porque dicen que tipo octubre este río Pues brota, nace de acá Y pues es uno de los atractivos que tiene acá el Yuca Perdón La Olla Restaurante La Olla Pero es que es de los mismos Administración del Yuca Por eso es que nos estamos confundiendo Líder Qué bonito está Sí, guapote, tigre Ey, qué gran guapotón Dos están ahí Dos ahí ¿Dónde está el otro? Sí, sí, sí Aquí anda uno macho Grande los pescados Por eso les han puesto la malla Ah, sí, mira la hembra y el varón Los han metido Sí, para que agarren criancita Bien grande Ya son controladores de plaga Mira, vas a burras Mira, allá va otra mancuernita de guapote Sí, cabale No, esto es un tilapia No, es un tilapia Es un tilapia Ahí hay pocitas Por si la gente se quiere venir a bañar Aquí el Restaurante La Olla Antes Les vamos a contar Cómo era la historia de aquí Un resumen Antes No se llamaba Restaurante La Olla Antes se llamaba Restaurante El Río Pero resulta Que pasó No sé qué pasó De ahí Nuestros amigos Del Yuca Los que venden Yuca en la gasolinera Del Ese de Atecosol Agarraron aquí Lo innovaron Le pusieron Restaurante La Olla Hicieron una piscina Manda unas pocitas Para que la gente se venga a bañar A disfrutar De un buen ambiente Así que Véngase gente Ahí está la invitación De Baby Mechi ¿Ya fuiste a ver? Ya fuimos a ver ¿Está chivo? Está chivo Está bonito Vamos a ir a ver Vaya señoras Ahí está la invitación Del mero Baby Mechi Para que ustedes vengan acá Cosas serias de chamaco Así que vamos a ir a ver Las pocitas que están acá Toda esta es parte del restaurante ¿Están bonitas las pozas? Sí, ¿verdad? Está bonita Vaya miren ¿Ves? Qué bonito ¿Dónde ustedes van a encontrar Un restaurante Que les permita bañarse Así Comen Se relajan No hombre Qué chulada señores Está bien clarita el agua Está bonito aquí Vamos a echar la bañada Aquí Está bien clarita Mira Puro nacimiento Puro nacimiento Por ahí arriba Se ve como que fuera nacimiento Mira De ahí viene nacimiento Va que sí Y mira lo chido Que todo esto Tiene piedra volcánica Eso cuenta un vergo Historia Me picaron las onigas De estos negros Ah, te picaron Las arriadoras Sí Ahí andan bastante Y como acuérdate Que todo esto Está lleno de naturaleza Ah, mira rey Yo tenía tiempo De no ver de estos guineos Mira Las matas Los racimos Salen al revés Mira Pesos extranjeros ¿No hay de acá? Me encontré En el clan Que chivo ¿Y ya viste Las tilapias Que andan ahí? Sí Y abajo Andan unos guapotes Bien grandes También Bueno señores Esto es La verdad No nos esperábamos Encontrar algo así En un restaurante Está bastante innovador Entonces nos dijo Ahí Baby Mexi Que antes se llamaba Restaurante El Río Acá Y pues Cambió prácticamente De administración De dueños Y de todo Y pues Nuestros amigos De Yucca Pues han tomado A bien Darle una modificación Así que Vamos a ir a comer Y después de eso Vamos a ir a bañarnos Porque esta agüita No, ya demás Nosotros con estos Dicen somos Agua ¿Por agua? Nosotros Dicenamos agua Que se vea limpia Y nos metemos Sin miedo al éxito Bueno y miren Esta es la sopita De gallina Caldito de gallina Súper económica Ahí les dejé El menú Súper económica Tres pesitos Miren Acompañada De una buena heladita Porque está haciendo Un gran calor Miren Un gran solazo Así que con estos Pichos Que andamos Con el mero Baby Mechi El reportaje Con Alex Y el Christian Explore Miren Estas sopas Son quita cruda Para toda la gente Quita cruda Va a levantar muerto La sopita Así que démosle Vale señores Aquí también pueden Venir a pescar Miren Este restaurante Dele rey Aprendiendo a pescar Con el travelero Ahí cabal Ahí tírala Pero no la tira Del monte Vea donde la venta Ay dios Papayton Sáquelo Póngale el seguro Y sáquela Jálele Jálele La misma Que yo agarré Antes que la misma Estaba rosadita Cabal la misma No Andan varios Igual Sí Sí Se quedan Quedan asustadas Está grande Ve Agarre la cuerda Si no le va a reventar La caña Vamos a ver Ya ve Sí, está hermosa Su primera pesca No, la primera pesca Fue la Salguate Ya me animé A ir a Salguate Oye A la Salguate Está bonita Pero los expertos Aquí son estos hombres Que la van a liberar Porque Ahorita Salera Dele ¿Usted la ha pescado Y te libera? Sí Tenemos que aprender No va a salir la caña Tampoco Yo creo que si va a salir la caña Con todo Aquí está Ahí va a salir la caña Ajá Ajá Quítelo Quítelo Empújelo Ahí 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 Como afuera Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya casi Ya casi ¡Libérala! ¡El pez volador! Bueno señores, miren, allá está la piscina donde nos estábamos bañando, hasta el restaurante y todo el área verde, y aquí venimos a ver dónde exactamente nace el río señores, miren qué bonito, aquí nace este río, que está en este restaurante que se llama, nada más y nada menos que la olla. Miren, aquí sale agua, aquí también miren, ahí está una gran cueva donde sale el agua, miren, esta es roca volcánica señores, ¿qué les parece? Lugar muy interesante donde puedes venir a comer, a bañarte en la piscina, a bañarte en el río, en las pozas que están, puedes ver cómo nace un río, puedes pescar, claro, pesca deportiva, porque lo que estuvimos haciendo es la pesca deportiva, pescar y liberar. ¿Qué les parece señores este bello lugar? Así nace un río en Izalco señores, en Izalco. Bueno señores y así terminamos este día con una buena recomendación, la verdad este lugar está hermosísimo para venir a disfrutar, a comer, a pescar, a bañarte en la piscina, bañarte en el río, como querrás. Así que señores, ahí está y gracias por haber visto este videito, nos vemos en un próximo video señores.